Si ser guapo se considera un delito, se declara culpable. Pero aquí, a Jimmy Garoppolo, además de hermoso, lo acusan de utilizar sustancias prohibidas. La NFL ha suspendido dos juegos al coreback de los Raiders por usar un medicamento recetado sin tener una exención de uso terapéutico. Esta sustancia solo la pueden utilizar los jugadores si avisan y la justifican ante la liga. Jimmy G decidió no apelar, por lo que no jugará las dos primeras semanas de la temporada 2024, que al parecer ya no serán con el equipo de Las Vegas. Y es que, aunque a su contrato todavía le restan un par de temporadas, ya ni el coach que lo pidió McDaniels ni el directivo que lo firmó, Dave Ziegler, continúan con los malosos. Será liberado, deberán pagarle un bono de 11 millones de dólares y ya después, él tendrá que buscar equipo para seguir tirando rostro e intercepciones.